¿Qué tal? Qué bueno que le encendieron a estos que son sus y solo sus sótanos del joder. Un programa que semana con semana trae todo lo del lado oscuro del Canal 44 y lo de El Informador. Muchísimas gracias, como siempre, por encenderle a ese televisor a la hora correcta, en el momento adecuado. Y como compañía, además, importada, porque estamos trayendo en exclusiva directamente desde la Alcaldía, digo, desde Europa, a mi querida Ruido Bodilla. Gracias por regresar. Ay, un gusto de regresar aquí con ustedes, de verdad, ya les extraña. Hoy viene de notaria, de notaria pública. Aquí los accidentes que pasan. Gerardo Esparza es la otra voz que escucharon y que tienen aquí enfrente. Es que hay lo que chulo. De one and only. El marshmallow del San Juan de Dios. De one and only. Y en esta ocasión, semana con semana, ya lo saben, tenemos a una o un invitado muy especial. En esta ocasión estamos haciendo esta gira mundial por los nuevos perfiles del Congreso del Estado, los perfiles jóvenes. Los que ya no son Socorritos, los que ya no son Coronas Nakamura. Enriquitos Aubris. Enriquitos Aubris, ¿no? Es que ya saben a qué puesto batinarles. Bueno, en esta ocasión les tenemos una, que además es una vieja conocida. Digo vieja conocida porque ha venido en el interior de esas ocasiones. Nueva diputada vieja conocida. Es correcto. Y además representa a los poderosísimos Tlajomulco, El Salto y Tonalá, ¿correcto? Te voy a corregir, Isaac, es El Salto, Tlaquepaque y Tonalá. Sí, discúlpeme. Gracias por corregirme y por empezar este programa con un regaño para mí porque me lo merezco. Valeria Ávila en la casa, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Diputada electa de la coalición, ¿no? Diputada electa de la coalición, lista para todo, como siempre que vengo con ustedes. Ya están bien ansiosos, ¿verdad? Ya están así. Con un pie. Sí, ya quieren darle un patín a la mesa directiva del Congreso de la 63 Legislatura, ¿verdad? Sobre todo a la mayoría que había venido controlando el Congreso del Estado. Esperemos que está. O sea, ya ven que siempre dicen, no puede haber una peor legislatura y luego hay sorpresas. Y siempre se superan. Yo espero que esta no sea la legislatura que supere. Lo que sí nos hace falta son unos showsitos. O sea, las últimas dos legislaturas no nos han dado showsitos. Y yo quiero ver acá unos golpecitos, unas pancartas. No, desde el buzón de quejas todo se calmó porque ya vas y depositas tu queja al buzón. No, pero también hubo, acá casi se roban la presidencia del Congreso hace poquito. Casi toman la presidencia del PAN. Ah, es cierto. Y además la legislatura de las mujeres no legisló en favor de las mujeres y dejó a una mujer diputada sin presidencia de comisiones. Sin presidencia de comisiones. En específica Susana de la Rosa, ¿no? Y tampoco le permitió a la coordinadora del Grupo Parlamentario de Agamos tomar la presidencia del Congreso del Estado. ¿La legislatura de las mujeres fue un sueño hecho realidad o cómo nos quedamos? Una utopía. Una distopía, ¿no? Una distopía. Pero, ¿cómo te sientes al respecto? Porque tú fuiste parte de esta lucha cuando empezamos con las paritaristas, con las paritarias. Y que estábamos de sí, las mujeres tienen que llegar y ocupar estos puestos. O sea, ¿no te sientes como un poco decepcionada? No hablando de compañeras en particular, sino como de la lucha que se hizo para que ellas llegaran al puesto. Creo que ya lo había mencionado antes. Yo creo que estamos muy agradecidas, ¿no? Las mujeres que lucharon antes que nosotras porque hoy estamos aquí, creo que merecen todo nuestro agradecimiento y que no dejemos de luchar. Pero sí hay una gran deuda de parte del Congreso del Estado con la bancada de mujeres que se articuló en la 63 legislatura. Y tenemos ahora nosotras la responsabilidad de sacar todas esas agendas de la congeladora. Que no es cosa menor. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Porque ya tienen a la corte ahí atrás, ¿no? Sí, también están en desacato. Pero también perdimos posiciones. Pasaron de ser 26 mujeres a ser todo 19. Entonces también te habla de un retroceso. Y también la ley por ahí... Perdón, ¿cuántas mujeres metió la coalición? ¿Cuántas diputadas hay por Morena, Verde, PT, Hagamos y Futuro, no? No las tengo contabilizadas, pero son más mujeres porque tenemos muchas ERPs. Ya. O sea, son de representación proporcional. Todas las número uno son mujeres. Para seguir con el tema que mencionaba, Rubí, que me parece muy atinado. El tema es, sí se impulsa desde el origen, incluso desde el activismo. Pero una vez que estás ya en el vórtex de lo que es el sistema político, como funciona... Qué bonito. No te das cuenta... Me preparé para... Sí, sí, sí. Digo ya, me dio unos golpecitos en el arranque. Yo me defiendo tantito, ¿no? Leyendo, nomás abriendo el diccionario en la V. El sistema político, como está establecido, pareciera entonces que independientemente de que haya una agenda en su mayoría de mujeres, pues arrastra a que todo funcione de la manera en la que ha ocurrido históricamente. Entonces, para insistir en esto, ¿volver a hacer lo que está mal hecho se puede hacer en tres años de una legislatura sí comprometida con la causa? Sí, porque hay agendas que ya están en la puerta, que le están exigiendo ya desde hace más de tres años a la legislatura actual que puedan hacerlo realidad para las mujeres, como la despenalización del aborto. Y hay otras discusiones que ni siquiera se han dado, como la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres y Feminicidios. Entonces, son como... Y lo que se hizo mal en el tema de violencia vicaria, ¿no? Y lo que se hizo mal en el tema de violencia vicaria, que ni siquiera fueron capaces de poner los términos conforme al delito que se estaba configurando, o que justamente la violencia vicaria depende de la configuración del delito de violencia familiar para ser una realidad. Entonces, si tú no configuras violencia familiar, tampoco puedes configurar que te arrebataron a tus hijos y que ahora te violentan a través de ellos. Entonces, es como vacíos legales que le permiten al sistema seguir violentando a las mujeres. Y ahora vamos sobre esas agendas. Además de la nómina obesa del Congreso del Estado, que pues quedó en un sueño y que además impulsó la diputada Mara Robles, pues quedó así en un sueño o a giro, ¿no? Además de esa agenda que estoy seguro que usted va a aterrizar y ahora sí a cristalizar y a poner en marcha, ¿cuáles son las agendas que van a distinguir a, por lo menos, a Valeria Ávila en la legislatura 64? Bueno, con la bancada de Agamos y claro que desde la diputación que represento, nosotros hemos estado empujando el tema de la vivienda. ¿Son dos? ¿Su bancada son dos? Son tres. Enrique Velázquez. Ah, si hay bancada, ¿eh? Tonateo Bravo y... El mejor amigo de Claudia Delgadillo. ¿Tienen? Porque crecieron juntos y estuvieron en el mismo. Ah, sí, Enrique Velázquez. El tío Tonateo, ¿no? Sí. Y Valeria Ávila. ¿Crecieron el treinta y tantos por ciento en diputados, hagamos? Sí, es que ya era necesario. ¿Y el partido? Ah, ya, ¿para qué haces esas preguntas? ¿Y los votos? Yo se los dije en el segundo programa. Nosotros corremos el riesgo de vernos pulverizados en una votación de oleada que iba a encabezar Morena. Y justamente ese es el riesgo que aceptamos correr, pero que además sufrimos, ¿no? Hoy estamos en tribunales esperando la última palabra de la segunda sala para que nos informen cuál es el estatus del partido, porque nos hicieron falta 900 votos para el registro municipal. Y en caso de que no obtengamos una sentencia a nuestro favor, pues iríamos a la sala superior, que ya sería la última instancia para Agamos Jalisco. Y suponiendo... ¿Y a qué partido te vas a ir? No, espérate. No, espérate. Esa era la pregunta. Esa era la pregunta. No, yo quería... Qué padre los procesos, qué padre las denuncias, pero ¿a qué partido te vas a ir? ¿Al que se le debe o al que dice tu corazón o tu corazón es el que se le debe? ¿A qué moreno partido te vas a ir? No, no, a ver, vamos a... ¿Y hay coincidencias con ese partido o era solamente la coalición? Hay coincidencias de corte ideológico y también hay debates, ¿no? O sea, y son debates que siempre hemos dado. Lo dimos en su momento con Movimiento Ciudadano, lo dimos durante seis años. Entonces, seguramente también habrá debates que se tendrán que dar con las fuerzas políticas de aquí del Estado de Jalisco. No es una coalición aplastante, y yo lo dije desde el principio, 19 votos. O sea, poder negociar con 19 personas distintas, cuáles son todas las votaciones que se tienen que dar. Va a ser todo un trabajo que ahora sí va a ser parlamentario. Pero hay dos riesgos, ¿no? Porque es una coalición programática, es decir, apelan a programas o a proyectos en común. A la de Monistón también, ¿verdad? Y la otra es que si ustedes no se alían, o sea, ustedes hagamos, ustedes futuro, al bloque de Morena, seguiría siendo mayoría Movimiento Ciudadano. Exacto. Lo que todos tenemos claro. Entonces, ¿van a votar juntos? Primero tú ni me dice qué partido se va. A ver, ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo me voy a ir si estoy ciclada por acá? Pero imaginemos, aquí tutoreamos bien así, ¿no? No me dejaron contestarle. Así ha funcionado este programa. Sí, me dejaron contestarle. Es que está eligiendo la pregunta que quiere contestar, Valeria. No me voy a contestarle, Valeria. Usted está eligiendo la pregunta que quiere contestar, porque en el orden. ¿Por qué es crítica? Sí, si quiere, respóndale a Rubí. Rubí, no me voy a ir a ningún partido político mientras hagamos Existe en Jalisco. Nos quedamos en tres meses. Mientras. Oiga, cuando haga el corte de este pedacito de la entrevista y lo ponga en redes sociales, no me va a decir que hice nada malo, ¿verdad? Bueno, podemos construir otro partido político. Eso también es una alternativa al Jalisco. La Universidad de Guadalajara puede, ¿no? No sé si la Universidad puede, les vamos a preguntar. Ah, vamos, no era de la Universidad de Guadalajara. Les vamos a preguntar, pero hagamos Jalisco. Futuro quería también. Aquí Susana de la Rosa nos dijo que también, ¿por qué no hacer otro partido? Estaría padre. Imagínense, Futuro y hagamos. Hagamos Futuro. Hagamos Futuro. De nada. Pero van a votar en bloque o no? Ah, era lo que te comentaba. Se supone que estamos construyendo una mayoría legislativa justamente porque somos cinco partidos políticos que ya no queremos permitir que exista esta mayoría de Movimiento Ciudadano. Sí es lo más probable que votemos en bloque, pero que antes de la votación exista el debate sobre lo que estamos votando, que es lo que creemos que no existe en otros partidos políticos. O sea, ¿que se negocie antes el voto? No, negociarse no. A ver, si estamos en un congreso y es un grupo parlamentario, hay que discutir. Sí, claro. Entonces, la política es negociar, pero vamos a negociar sobre nuestros puntos de vista, porque luego se escucha mal que van a negociar antes de votar. Pues lo dijo el presidente. Pero se sabe, pues también. Pues sí, porque es política. No ocurrió así con el Senado de la República a la hora de la reforma judicial, no ocurrió así con la reforma de la Guardia Nacional. Vaya, no quiero encasillarme en el pasado, pero es una práctica prehistórica. En el Congreso se vota en bloque porque las fuerzas políticas así lo deciden, el líder de bancada, así ocurre. Sin duda, tienes razón en eso, pero creo que sí hay un gran diferenciador respecto de tener un solo partido político en donde un gobernador te baje la línea para la votación y en donde hay cinco partidos políticos con agendas distintas, que para que salga una adelante tendrán que salir también las demás. Y yo creo que en los partidos políticos que forman parte de la coalición hay mucha conciencia social respecto de las deudas que se tienen en Jalisco. Y cada partido político tiene un ente que también es creador de iniciativas y demás, y no solo tenemos a un titiretero jalando el hilo de 25 votos. Porque eso no quiere decir que hay un boicot anunciado de pronto. No hay un boicot de facto para el próximo gobernador o gobernadora de Jalisco. Recuerden que tenemos un gobernador o gobernadora de Schrödinger en este momento. Todavía no sabemos quién va a gobernar. No sabemos quién va a gobernar. Pero además, si se llegara a repetir la elección, ¿podrían ahí ustedes recuperar votos o no? O sea, ¿ustedes como partido les conviene o no les conviene que sea? Sí, la elección de gobernador y gobernadora. Bueno, sí existe la posibilidad de que nos ayudara a recuperar votos. Sin embargo, nuestra fortaleza de votación, porque fueron tres votos distintas en el local, son los municipales. Entonces, digo, si se repite la elección, le vamos a entrar con todo. Pero también lo que le funcionaría a un partido político local es que, en este caso, le hagamos que se repitiera Guadalajara, porque ahí se habría una recuperación de votación. Porque además, corríjanme, digamos, ¿no se puede o no estaría contando la coalición o sí? Es decir, ¿Claudia iría por el partido que ella representa o iría en coalición? El mismo bloque. Es lo que no entiendo todavía esta parte de la elección. Iría al mismo bloque. Iría al mismo bloque. Mismos candidatos, mismo bloque. ¿Y cómo se repartirían los votos para que hagamos, y futuro, tengan votos dentro de esa votación, si es que se repite? Es que la boleta es la misma, se vuelven a contar los votos particulares. Punto 25. Sí. Ahí sería más bien tarea de los partidos políticos hacer una ardua tarea por el señalamiento de uno de los partidos políticos y no la votación a lo mejor encascada, que fue lo que pulverizó el voto, que votaban por los cinco partidos y al final votaban más, obviamente, por el partido mayoritario que es Morena. Médica, médica. Sí, es médica. Es médica, sí. Estaba pensando en su profesión. Ella es Valeria Ávila, es médica partera, además. Deme dos minutitos de su tiempo, se los pido, se los robo. Bueno, eventualmente estará acostumbrada a que eso ocurra en Jalisco. Regresamos después de dos minutitos a estos que son sus sótanos con la tía prima Valeria. Gracias por quedarse en este su programa Los Sótanos del Joder, que si ustedes supieran lo que pasa aquí en este pequeño corte, no se la acaban. Pero para eso regresamos en este segundo bloque donde tenemos más sorpresas para ustedes, con la invitada muy especial que tenemos el día de hoy, muy profesional. Muy, muy especial, muy profesional, que yo decía, bueno, ya no lo voy a repetir. Valeria Ávila, de verdad, un orgullo que estés con nosotros y que también que hayas venido desde el inicio, desde que Sótanos era bebé. Y que justamente me imagino lo que voy a sufrir, pero por eso aquí traigo mi tacita de café. Que hoy vengas como... Era perredista, güey, cuando... Era perredista. Y que hoy vengas... Cuando vino por primera vez... Venía egresado del perredo. O sea, ya lleva dos partidos muertos desde su estado, güey. No se siente... No se siente... No siente que hay un factor común, güey. No, sí, varios. A ver, hoy viene como la joven promesa, como estas jóvenes promesas que llegan a la siguiente legislatura del Congreso del Estado, que ahora sí, ahora sí van a funcionar, dicen, ¿verdad? Entonces, pues aquí nos va a venir a platicar para tenérselo todo guardadito y que en unos años se lo podamos recordar. Le preguntaba yo hace unos minutos, poquitos, si el tema de ser oposición implica de facto estar en contra de los proyectos políticos que, por ejemplo, el gobernador aterrice. Y lo digo porque tiene usted toda la razón. En esta legislatura, evidentemente hubo un mandato directo desde Casa Jalisco al Congreso del Estado. Sí. En la siguiente administración, pues, Pablo Lemus llega o... ¿Quién llegue? ¿Quién llegue? Tendrá, pues, un Congreso variado, ¿no? Para pronto. Entonces, cero oposición implica estar en desacuerdo con cualquier proyecto o si el gobernador llega y hace una formulación de un proyecto fregón, por ejemplo, para Línea 5 del Tren Ligero, que es como lo que le está apostando ahorita. El Tren Ligero. El Tren Ligero. ¿Tendrían como disposición de escuchar, de avalar, de discutir de manera profesional lo que se supone que un parlamentario tiene que hacer? Justamente hablábamos de lo que el Congreso tiene que ser y tuvo que haber sido hace mucho tiempo. Claro que nosotros sabemos que tenemos que discutir estos proyectos. No tenemos nada en contra de quien vaya a ser gobernador o gobernadora del Estado. Y al contrario, hoy el balance es distinto. Tenemos 19 votos de la oposición contra 19 votos de los partidos políticos tradicionales en Jalisco. Y eso quiere decir que hoy el que sea gobernador o gobernadora estará no solamente en disposición, sino obligado o obligada a negociar con el Congreso para ver cuáles son las iniciativas que desde el Ejecutivo se proponen para el Congreso del Estado. La otra cosa que se le puede complicar a quien sea gobernador o gobernadora es que hay 45 municipios gobernados por la megacoalición, hay 40 municipios gobernados por el PRI y el PRD y 40 de Movimiento Ciudadano. Entonces, en caso de que hubiese una reforma, aún tendría que pasar por los municipios y son dobles acuerdos. ¿Qué es lo que había venido pasando con el gobierno actual? Pues que todas las bolsas de obra pública estaban asignadas a discrecionalidad del Ejecutivo. Y hoy eso no se puede permitir y también obliga al gobernador a ser justo con el trato que se le da a los municipios si él pretende hacer algún cambio en Jalisco. Un cambio para bien. Y eso que tocas de la línea 5 es algo que también vamos a debatir, porque el proyecto del actual gobernador electo no pasa por municipios que tienen un rezago histórico en Jalisco, que son Tonalá y El Salto. Y eso no lo podemos permitir porque ya hay las líneas que se han venido acrecentando y que se han venido, o las líneas nuevas, por ejemplo, la 3 y la 4 en Tlajomulco, no tocan estos municipios. Mi macroperiférico también duró mucho tiempo. Bueno, la 4 quién sabe a qué población vaya a beneficiar, ¿no? Sí, no sabemos. No, y la 5 tiene un corte completamente turístico o futbolero, ¿no? Exactamente. Y que además, bueno, no pienso defender a nadie, pero el proyecto que se pedía para Tonalá se había pedido a la presidencia de la República. Si la presidencia no da el recurso o no pone ojos también para esto, pues no podemos demeritar lo que mencionabas tú, el DRT, que va a funcionar como línea 5 del tren ligero. Sí, porque además, digo, a Tonalá y a estos municipios ciertamente siempre se les ha dejado de lado, ¿no? Digo, mi macroperiférico fue casi a huevo la última parte, ¿no? Antes de cerrar, antes de cerrar. Ustedes van a tener el primer presupuesto del futuro gobernador y ahí entraría el tema de trenes y tal. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. O gobernadora. Ellos pueden aprobar el presupuesto con esta legislatura y nosotros estaríamos impedidos incluso de modificar algo porque fue aprobado por la legislatura. ¿Crees que ocurre? ¿Has escuchado en Radio Pasillo que quiere ocurrir? Claro que sí. Como lo que está haciendo la presidencia de la República que en un mes quiere sacar todo, también pasaría en Jalisco. Pasaría en Jalisco, sí, porque justamente tienen ahorita su mayoría que les aprobaría el presupuesto como lo tiene planteado el gobernador. Que sí está planchado con una partida específica para la línea 5, ¿no? No hemos estudiado detalles y viene con el proyecto de la línea 5, pero lo que nos preocupa es su proyecto de la línea 5, que es el proyecto turístico futbolero que no toca los municipios, que tiene un rezago histórico y que además tiene un desarrollo industrial muy importante. El corredor industrial del Salto es el segundo corredor más importante en América Latina y Tonalá hoy tiene un crecimiento industrial que demanda transporte público masivo para que justamente las empresas también tengan este plus, ¿no? De querer apostarle a estos municipios y como te digo, pues... Pero que no tendría que ser un no, sino un como si, ¿no? O sea, negociando una línea adicional hacia los municipios con rezago, ¿no? Es un poco y es otra. Es que, o sea, viene el fútbol, viene el mundial, tenemos que conectar el aeropuerto con el estadio Akron. Ese como si es de jefa de redacción de algún periódico local. ¿Por qué? Porque todos queremos ver el partido de Zambia contra Nueva Guinea, ¿no? Somos un polo turístico y esto va a funcionar para poder cruzar a Jalisco turísticamente, pero eso no quiere decir que tenemos que dejar a Tonalá fuera de una línea que conecte por lo menos a, no sé, la central vieja o central nueva. Lo que a mí me parece es que el bien mayor es que Tonalá y el Salto tengan una línea de primera calidad y que entonces si va a haber una conectividad de transporte público masivo sea para lo turístico futbolero porque no podemos demeritar que incluso si ponemos en una balanza lo que la CIOB le ha invertido a Guadalajara y a Zapopan, seguramente no se comparará con lo que le ha invertido a Juanacatlán, el Salto, Tonalá y Tlaquepaque. Y que siendo un DTR es más barato y se hacen menos tiempo, entonces ¿por qué no también para ellos, no? Y claro, quien venga a ver el fútbol del aeropuerto aquí a Guadalajara para eso, pues seguramente podrá también pagar otros transportes. ¿Ustedes le gusta el fútbol? Esto es justicia social. Sí, sí me gusta el fútbol, pero también me gusta la justicia social. No, lo que pasa es que me gusta más la justicia social. Y lo digo porque en los últimos años muchos de los proyectos que hoy le dan... Ah, del gobernador no vas a estar hablando. En la torre y de otros gobernantes, desde antes de que él fuera gobernador. Hay proyectos que desde la política se impulsaron con una visión meramente pambolera. El estadio de Chivas está en una zona de recarga de mantos freáticos. Las villas panamericanas, todo el consorcio que se está fabricando en esa zona, pues tiene un trasfondo más deportivo que socialmente adecuado, ¿no? Entonces, por eso le pregunto, si es como muy fan del fútbol, ¿no? Porque luego pareciera que perdemos el piso de que somos... O que somos, ¿no? Son ustedes. Sí, no, no, son ustedes, tomadores de decisiones y ejecutores de proyectos, ¿no? Sí. En función de eso es por lo que lo pregunto. No, y no solamente ha sido el tema futbolero, o sea, también ha sido el tema inmobiliario. Y de espectáculos. De espectáculos, ¿no? Justamente, pues aquí ustedes cerquita tienen aquí el Parque Calaverandia, ¿no? También que cómo hacemos... Aquí se trata de cómo hacer privado lo público. Parece que van a tener mi abuelita del más allá, tan claro que está. No, no, no hay que... Esto no estoy desincentivando la inversión privada, eso lo quiero dejar claro. Lo que digo es que justamente la inversión se ha hecho de manera desmedida en lugares en donde se puede hiper explotar todos los recursos del Estado sin retribuirle nada al Estado, ¿no? Tenemos la zona del Bajío, donde se recarga el 30% del agua que se utiliza en la área metropolitana de Guadalajara y sin embargo hoy con el presidente de las vías Panamericanas y del Estadio Acron se puede construir en donde sea, porque seguramente los tribunales le darán la razón al privado. Porque los diputados eligen además a los jueces. ¿Le va a tocar a usted? Ya no, ¿eh? Ya no. Ya vamos a votar, ¿eh? Todavía no. Pero la convocatoria se va a abrir desde... Sí, pero le va a tocar ahí seguramente levantar la mano para elegir a un magistrado, ¿o no? Sí, pero para elegir conforme a la convocatoria, ¿no? Porque sí, lo que nosotros hemos hablado, si la reforma aterriza en lo local, que va a ser muy pronto, tendría, digo más bien, ya aterrizó en lo local, pero cuando se tenga que homologar a Jalisco, nosotros hablábamos justo de qué tan estrictas tendrán que ser las convocatorias para que no pase lo que se teme con la reforma. Porque con las convocatorias actuales pasa lo que sea, ¿no? Yo mira, de aquí a diciembre me titulo de abogada y el año que viene votas por mí. Más de ocho. Está más de ocho calificación, pero actualmente es a base de negociaciones, no a base de convocatorias, ¿no? Mira, la verdad es que un poco lo que se teme con la reforma a nivel nacional en Jalisco ya pasa, ¿no? O sea, ya ha venido pasando. Sí, digo, el voto que hacía, que pudieron hacer cientos o miles o cientos de miles de personas, lo hacen 38 personas. Y se van aprobando. Pero garantizando que tienen una escalafón, ¿no? No, que se acaban de titular con ocho. Sí, sí, sí. Sí, por eso la convocatoria tendría que ser la clave, pero aquí en Jalisco acuérdense que en el 2019 fue cuando se aprobaron los tres consejeros de madrugada, ¿no? Que ya estaban todos listos, peinados y cambiados a las tres de la mañana cuando nos cansamos de ver el canadero. Y curiosamente estaban pasando por ahí para rendir protesta, ¿no? ¿Por qué no tenían nada que hacer antes de la mañana? Sí, sí, sí. ¿Cuánta gente representa usted en el distrito el que ganó? ¿Y cuáles son las necesidades de esa gente? Representamos a todas las personas que viven en el distrito, ganamos con 76 mil votos. A todos. Pero sí sabe, pero sí sabe. Millones, miles. 116 mil 342. No, son como, Tonalá tiene como 600 mil habitantes. ¿Y qué le urge a Tonalá que se pueda solucionar desde el lado del legislativo? O sea, su gente, ¿qué le va a decir ahorita? Le urgen muchas cosas, pero tenemos graves problemas en Tonalá y en el salto con el tema del agua, ¿no? Con el tema de la conectividad, el alcance del CIAPA en Tonalá y en el salto con la deuda que tienen con un convenio que se firmó a medias, en donde quedó en el limbo si operaba el municipio, operaba el CIAPA. Claro, en dos colonias, ¿no? Sí, y ahora resulta que las personas que viven en el salto dependen de un mecanismo de bombeo a lo que nosotros le denominamos el cártel del agua, porque también tiene un sentido político, ¿no? Había colonias que eran afines al presidente municipal y entonces a ellos se les abría más la válvula para que saliera toda el agua y había colonias en donde no había agua, básicamente cada quien se vivía. ¿Y eso se puede solucionar desde el legislativo? Se puede solucionar en la medida en que veamos por qué el CIAPA no ha cumplido con sus responsabilidades. Con comparecencias reales. Con las comparecencias reales, pero eso también viene... Una duda muy tonta a lo mejor, ¿tiene incidencia positiva en el cargo del CIAPA legislativo, en la nueva administración? No creo que no. ¿O es designación directa? Del gobernador. O sea, lo único que pueden hacer ustedes es llamarlo a... Es regañarlo para que no pase nada, ¿no? Para que les lleve datos del año pasado. Pero en el informador pueden encontrar que ya comprometían los tres para que eligieran perfiles que sí les saben y que no vuelva a pasar una situación como la de hoy. Antes de cerrar... Digo, la deuda del CIAPA ya es histórica. Ah, sí, claro, pero pues siempre se puede poner un granito. Dice usted auditarlo. Tenemos una auditoría superior del Estado de Jalisco, ¿no? Existe y tiene un edificio muy bonito. Ah, bueno, sí. ¿Qué poder jurisdiccional tiene el Congreso del Estado para darle unas cachetadas al edificio y que de repente algo se mueva por ahí adentro? Auditar a la auditoría. ¿Se puede? Sí se puede, pero eso también implica lo que hablábamos la vez pasada de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. O sea, ¿a quiénes puedes auditar? ¿Cada cuánto los puedes auditar? ¿Y cómo lo podríamos hacer? Antes de que nos corten, ¿a qué aspira qué mesa directiva, qué comisión? La presidencia. Una vez que esté... ¿Qué alcaldía después de la legislatura? Ajá, no, tranquilo. ¿Qué Chiquilistlán quiere gobernar? Vamos con calma, porque acuérdense que Chiquilistlán... Hay que recuperar Chiquilistlán. Hay que recuperar Chiquilistlán. ¿Saben cuál recuperamos? Huachinango. O sea, el presidente municipal se fue con Movimiento Ciudadano y la síndica fue la única que se quedó de esta parte del equipo de Agamos y ganó la elección sin coalición. Entonces, hubo ganancias. La pregunta que le hiciste se la vamos a hacer después. Vamos a poner la respuesta aquí abajo, porque nos tenemos que ir desafortunadamente. Prima Valeria, muchísimas gracias por venir de nuevo aquí a sus sótanos. Esta es su casa. Yo creo que se la pasa bien, aunque no se la pase bien. No, siempre me la pasa bien. Qué bueno. Muchísimas gracias, Chaparrito. Muchas gracias, Rubí. Un gusto. Rubí Gómez Álvarez, gracias. A ustedes, muchísimas gracias por quedarse otra vez 30 minutos regalándonos su tiempo en estos que son sus, y siempre sus, y solamente sus, sótanos del joder. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias.